¡Gracias! Dicen que por ser artista no soy fiel en el amor Que siempre estoy ausente, que no tengo dolor Que las penas las ahogo con un trago de licor Que me sobran los amantes y que solo nunca estoy Pero es mentira Soy tan sensible que en la canción se me va la vida Y la te abrisa en el corazón y sufro como cualquiera Y siento en cada vibra, en cada espera Hablan y comentan, solo quieren lastimar Se cierran muchas puertas, otras ya se abrirán Pero tengo a mis amigos y me suelo conformar Con la gente que me aplaude y que viene a disfrutar Vivo mi vida y nadie sabe toda mi verdad Digan lo que digan Y sigo siendo especial Soy artista, sigo en la lista De aquellos que me juzgan y critican Para crear, no dejo de pensar En esas cosas maravillosas, las que me ayudan a cantar Por eso me elevo sin tocar, por eso me elevo sin tocar el suelo Me visto de luces Y sigo siendo mis miedos para actuar Y sigo siendo especial Vivo mi vida y nadie sabe toda mi verdad Digan lo que digan Y sigo siendo especial Soy artista, sigo en la lista Sí señores, yo como muchos de ustedes Soy artista Muchísimas gracias, muchas gracias Gracias Gracias